Pongamos por favor la música de los Juegos Ode Sur, no nos vamos a dormir porque vamos a seguir hablando de estos juegos que están llegando a todo el continente. Si vamos a hablar de este tema porque el satélite boliviano está enviando la señal a todos lados. Y quiero saludar al ingeniero Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial. Bienvenido, un placer tenerlo acá, director. Buenas noches Priscila, el placer es mío, feliz de estar otra vez en su programa. Gracias. Bueno, contentos nosotros porque también el satélite está funcionando, enviando señal a todos lados desde el día de la inauguración. Es así Priscila, nos estamos luciendo los bolivianos, somos los anfitriones de una fiesta de la juventud y del deporte continental. Y pues nuestro sistema de comunicaciones está al nivel porque estamos mandando señales en alta definición desde ocho sedes simultáneas a todo el continente para que los países participantes puedan seguir a sus atletas en el desempeño de los Juegos. ¿Cómo se ha hecho logísticamente esto? ¿Cómo funciona? Ese es un poquito complicado, pero bueno, se lo cuento así en facilito. Bolivia TV tiene ocho unidades móviles con especificaciones de televisión de alta definición, mil ochenta líneas por pantalla. Estas señales se elevan en banda C al satélite Tupac-Katari, se bajan de la banda C en la estación terrenal de Amachuma y se vuelven a subir en banda C para todo el continente, también en el satélite Tupac-Katari. Y los canales de televisión de todo el continente han apuntado sus antenas a nuestro satélite para bajar las imágenes de los Juegos. Ocho señales simultáneas en alta definición llevando los incidentes de los Juegos a todo el continente a cientos de millones de personas. Yo creo que es la consagración de nuestro satélite y entenderá usted que en la agencia todos estamos muy contentos. Bueno, me imagino que sí. ¿Y cómo fue recibida esta noticia por los otros países cuando se enteraron que iban a tener justamente este sistema del satélite para poder ver y seguir a cada uno de los atletas y las disciplinas? Mire, yo le comento que en el exterior la actividad espacial de Bolivia tiene un prestigio, digamos, superior. La agencia boliviana espacial es un hombre muy respetado en el concierto internacional, en Sudamérica, en Europa, en el Asia. Se conoce el trabajo que hemos hecho, es de los más exitosos. Hace casi un año estuvo una comisión de la Agencia Espacial Europea al mando de una especialista alemana y ella dijo, ¡guau! Se quedó impresionada. Se quedó impresionada. La agencia espacial creada en el 2010 y el satélite lanzado en el 2013 creo que es un record mundial. Somos líderes en la región en el tema espacial sin ninguna duda y esto es reconocido por muchos países. Y naturalmente no ha sido novedad para los profesionales de la televisión de todo el continente el saber que los juegos iban a llegar a cientos de millones de personas a través de nuestros satélites. Ahora, ¿esto tiene un costo? ¿Cuánto le cuesta a los bolivianos, a la agencia? ¿Cómo funciona esta parte del gasto? Mire, como lo habíamos comentado ya alguna vez, una vez que lanzamos el satélite no podemos gastar más en él porque está ya afuera de este mundo. No podemos hacer nada ni gastando mucho dinero. Está ya afuera de este mundo. El satélite ya no consume prácticamente nada más que la atención de los ingenieros que lo cuidan. Y al ser ya una inversión hecha, el costo es marginal, el costo lo está pagando Bolivia TV, que ha elegido entre varios satélites, incluso ha soportado presiones de Odesur para elegir otro satélite. Pero en ejercicio de nuestra soberanía hemos decidido usar nuestro satélite y nos ha de pagar casi un cuarto de millón de bolivianos por los servicios durante todos los juegos. Ahora, ¿también nos sale más barato utilizar el nuestro? Me imagino que utilizar otro. Bueno, evidentemente no solo nos sale más barato, sino que además de que nos sale más barato, el dinero no se va del país, genera empleos aquí y paga impuestos aquí. Lo que no ocurre cuando usted contrata un satélite en el exterior, que puede pagar la misma cantidad, pero esa cantidad se va enterita afuera, no paga ningún impuesto aquí, no genera empleos aquí y no es negocio para el país. Teniendo la oportunidad de usar nuestro satélite, no hay dónde perderse, sería casi traición a la patria usar otro satélite. Bueno, definitivamente sí, si tenemos el servicio, ¿por qué no utilizarlo? Y eso debería hacer todas las empresas. Me imagino que esa es también parte de la campaña que se está impulsando. Esa es la idea, ¿no? Convencer a los bolivianos de que nuestro satélite tiene clase mundial, ningún país que recibe las señales se ha quejado de nada. Las señales tienen clase mundial, incluso la fuerza de la señal, la energía, la potencia, la calidad es superior a la media de los satélites que atienden esta región del mundo. Y todos los canales de televisión en el exterior están contentos con nuestro servicio y pues eso demuestra que la industria espacial del país tiene un futuro promisor. Bueno, y por eso también se piensa en un segundo satélite. Eso es, porque el nuestro ya nos va a quedar chico dentro de poco y para seguir creciendo, como hace falta para conectar a todos los bolivianos al internet, pues necesitaremos un segundo satélite. ¿Cuál es la planificación que se tiene para este segundo satélite? Ya hemos concluido el proyecto, está en proceso de aprobación, inicialmente nuestro directorio, después al Ministerio de Obras Públicas y posteriormente a los más altos niveles del Estado. ¿Y cuál será el costo en este proyecto? Estimamos que puede costar alrededor de 200 millones de dólares. ¿200 millones de dólares? Sí. ¿Y cuál sería el objetivo de nuestros satélites si este es de telecomunicaciones? El siguiente también sería de telecomunicaciones, porque como le comenté hace unos minutos, el Tupac Catari 1 nos va a quedar chico, ya lo hemos ocupado al 70%, pero todavía tenemos mucha gente que no tiene comunicaciones en Bolivia, entonces no va a alcanzar para darle comunicaciones a todos los bolivianos y haga falta otro satélite, porque de otro modo tendríamos que contratar satélites del exterior. ¿Y lo que no queremos es eso? No queremos eso, porque hemos empezado a producir este servicio en Bolivia, lo estamos haciendo bien, competitivamente, y no hay razón para que esto no se consolide y nos convirtamos en un país autosuficiente en servicios satelitales. ¿En algún momento se habló de que el segundo satélite iba a tener otro objetivo? Sí, era otro proyecto, Priscila, lamentablemente ese proyecto ha quedado postergado, porque los satélites de observación, que era el tipo de satélite que se consideró, estos satélites no tienen una rentabilidad directa como tienen los de telecomunicaciones. Ah, bueno, entonces ya se optó por ese y eso es lo que se va a hacer. Estamos trabajando en esa dirección. Bueno, felicidades, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Nos, Priscila, un gusto estar aquí. Buenas noticias. Y claro, es también una alegría aparte el poder compartir una noticia tan buena, el que Bolivia, además de ser el anfitrión de los Juegos, consolide su papel como líder regional en telecomunicaciones por satélite. Gracias, director, por haber estado en todo pulmón. Muchas gracias. Gracias. Recomendaciones a esta hora de la noche. Un mismo sentir, un solo latir, una misma meta que nos viene a unir, un mismo sentir, vamos a triunfar, Sudamérica unida en plena hermandad, un mismo sentir.